de este cargo como alcalde comunitario para el año 2023 muchas gracias a toda la comunidad otra vuelta, otra vuelta por el apoyo súper especial por estar aquí la noche y poder demostrar el apoyo por supuesto para nuestro señor alcalde comunitario que hoy dice misión cumplida Saktichanga, misión cumplida agradecimientos sinceros a los señores del COCODE también a la fruta de padres de familia a los líderes ya que solo de esta manera podemos lograr el desarrollo de nuestras comunidades nos despedimos con fuertes aplausos señoras y señores fuertes los aplausos